¿Qué está pasando? Es un par abrazada La flaca de mediodía Dice que hace el regalo Cuando cae la noche Baja a bailar a la danza Y bailar, y bailar Y tomar, y tomar Una cerveza de sobra Que una ya nunca engoja Pero ella no te acorda Con un beso de la placa Y claro que fuera por un beso Ella un beso de la placa Daría lo que fuera por un beso Que aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Que mis ángel blancas Como dice mi canción Recordando las caricias Que me brindan La guía En lo que solo hay ganas De dormir a su ladito Por un beso de la placa A mí me vienes loquito A mí me vienes loquito Por un beso de la placa Daría lo que fuera por un beso Ella un beso de la placa Que aunque solo uno fuera Por un beso de la placa Daría lo que fuera por un beso De aunque solo uno fuera De aunque solo uno fuera Por un beso de la precadería, no te perra, por un beso de ella, solo por una fe Por un beso de la precadería, no te perra, por un beso de la precadería, solo por una fe Por un beso de la precadería, solo por una fe